Saludos por allá para mi compa, el sonido del gallo reportándose por acá de Santa María del Oro Saludos pa' toda la gente de por acá del Oro Pa' la gente de Inde, la gente del tizonazo Saludotes oiga Suspirons Claro que si vamos a complacerlo con esto que se llama y dice Porque así me trae chiquitita a puro suspire y suspire ¡Eso! Decidida Y a todas horas mi amorcito estoy pensando en ti Mi corazón cuando te loco ya no sé de mí Eres la dueña de mi alma, tu mi vida entera Sin ti no vivo soy un alma en pena Y ahora entiendo que el amor es algo muy bonito Siento mariposas aquí adentro Cerca del pecho te traigo mi amor Vives en el centro de mi corazón Y ahora entiendo que el amor es algo muy bonito Todas las noches Todas las noches Siento contigo Cuando el cielo Lanzó suspiros 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 que Se van a ser celos Pa' que este amor no bendiga yo Y así me trae chiquitita 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 Pongo a ti Aquí adentro, cerca del pecho, te traigo mi amor Mi beso en el centro de mi corazón Todas las noches, vivo contigo Cuando te veo, lanzo suspiros Tu Dios que se va a enastecer el amor Pa' que este amor lo bendiga a Dios Pa' que este amor lo bendiga a Dios Algo es, complacido con eso que seamos suspiros Para la gente que lo vea pedido, solicitado, complacido soy